FM 89.1 Radio Universidad Pero pasando a otro tema y lo mencionábamos en el comienzo del programa Siguen las preocupaciones y seguramente alguien tiene algún conocido También algún famoso, como decíamos, Amalia Granata dijo Bueno, casi fui víctima dos veces de un delito digital Para hablar de este y otros temas Estamos en contacto con Gabriel Zurdo, que es experto en ciberseguridad Y CEO de BTR Consulting por el tema violencia digital también Que tiene que ver con estos proyectos que mencionábamos hace un ratito Sobre lo que se presentó la semana pasada Para poder también darle un marco legal a la cantidad de delitos que se cometen Y que tienen un vacío y que ocasionan obviamente también consecuencias En aquellos que reciben agresiones o se viraliza material que no es consensuado Y otras cuestiones ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Aquí Marina Durán y Andrea Landi, te saludamos ¿Cómo les va? ¿Qué decís, Andrea y Marina? Un placer, gracias por el llamado No, gracias a vos, Gabriel, por atendernos Que siempre sos muy claro para explicar todo este tipo de cosas Pero bueno, vamos a empezar hablando de la cantidad de delitos que van mutando Y que nos vamos encontrando con diferentes modalidades Que hacen que, bueno, quien a veces recibe un mensaje Con la excusa de algún turno para la vacuna O alguna cuestión bancaria O alguien que se hace pasar por un amigo conocido tuyo Y te dice que le pongas dinero en alguna cuenta porque lo necesita ¿Qué está pasando hoy en día y cuánto han aumentado los delitos de este tipo? A ver, sí, como decís Aumentaron significativamente Yo les diría que la bisagra, Andrea Podríamos circunscribirla a la pandemia En esos dos años En donde, como dijo la OIT La Organización Internacional del Trabajo 3.500 millones de personas Trabajaron por primera vez en el mundo De manera remota Este es un muy buen indicativo De cómo se abrió exponencialmente El terreno fértil para la comisión de ciberdelitos Que en algunos países Sobre todo en el hemisferio norte Donde la automatización y la habitualidad E incorporación de la tecnología en la vida cotidiana Va un par de pasos adelantados Ya la mitad de los delitos que se cometen Con un objetivo económico Tienen como carril O como metabolizador de la ejecución del delito A la tecnología A la utilización del recurso tecnológico Entonces, esta bisagra Aproximadamente representó un 400% de crecimiento En el periodo bianual 2020-2021 En la cantidad de intentos Y hoy Tenemos la cuenta de que Fueron entre 80 y 90% más La cantidad de delitos Efectivamente cometidos Con daño económico Directo o indirecto Directo es Te robaron dinero Indirecto Te inhibieron la posibilidad De seguir generando un negocio Por ejemplo Para algún emprendedor en Instagram Ahora, lo que nos llama poderosamente la atención Son dos cosas Además de esta introducción En el primer cuatrimestre Del año 2022 Esta tasa está disparada Es decir Para algunos tipos de delitos Vemos que aumentó más todavía Esto se explica también Porque a partir del momento Que empezó a aflojarse Las restricciones Luego de haber sido vacunada La mayoría de la población En Argentina a nivel mundial Esa incorporación de la tecnología Como parte del uso cotidiano Hizo que sigamos utilizándola Y los delincuentes lo saben Entonces, cada vez más Se está apuntando al individuo A las empresas y a los gobiernos Para tratar de estafarlos Y el lugar a donde quería llegar Es a esto Para intentar explicarlo, Andrea Todo esto que les digo Y por lo menos en nuestra experiencia profesional Como decimos nosotros En el campo Cuando estamos trabajando Haciendo identificación temprana Prevención Y en todo caso Cuando se comete Algún daño Análisis forense Nos reportó Que todas estas cifras Están acompasadas O acompañadas Por 355 técnicas diferentes Estas son las que nosotros Identificamos 355 técnicas diferentes Hermoso De violencia digital ¿No? No, no De agresión O hostilidad Mariana En medios digitales Que claramente Tienen un factor común Las 355 Por eso Lo que quiero decir es No hay que aprender A defenderse De cada técnica nueva Hay que empezar A tomar conciencia Y tomar medidas De prevención Y detección ¿Por qué? Porque van a seguir apareciendo Nuevas técnicas Y ahí voy Mariana Esas 355 técnicas Que en un porcentaje De aproximadamente El 45% Tienen en común La suplantación De identidad Del anonimato Incluyen Desde Que te roben La tarjeta de crédito O que te hagan Pisar el palito Para que entregues Valores Dinero Sea Convenciéndote De que vayas Al cajero automático Y extraigas dinero O hagas una transferencia Para cobrar Por ejemplo Una falsa IFE O Las mismas técnicas O parecidas Para hacerse pasar Por ejemplo Una expareja De una De una persona Y hacer un Cometer un Sex torsion O Ciberacoso A nivel escolar Las técnicas Son comunes Entonces ¿Qué es lo que Estamos viendo? Que El promedio De Los integrantes De las organizaciones Que cometen Delitos económicos Creció Pasando de Nueve Integrantes A cien Integrantes Estamos hablando De bandas organizadas Con altísimas Capacidades tecnológicas Pero que Por otro lado Cuando Los circunscribimos A redes sociales Y sistemas De mensajería Nos encontramos Que por ejemplo Una mujer En la En la casuística Real Les estoy hablando De casos Reales Una mujer Tiene una probabilidad Veintisiete veces Más alta De ser acosada O Se llama Troleada La técnica Se llama Trolling El trolling es Difamar Ofender Insultar O cuestionar Su vida personal O privada A una mujer A una mujer Tiene veintisiete Veces Más probabilidad Que la de un hombre Y así Podemos ir Atravesando Distintas estadísticas Que nos muestran Precisamente esto Que por ejemplo El cuarenta por ciento De una muestra De una muestra Que tomamos De chicos O jóvenes Entre Doce Y dieciocho Años Dicen Que sufrieron Dentro de Las plataformas Que más comúnmente Utilizan A la cabeza Instagram Dicen que sufrieron Algún tipo de Hostigamiento O acoso Respecto de Cuatro situaciones Que son las más comunes Su apariencia física El color de la piel Su religión Su ideología U opinión política Si es que la tuviera Y el lugar En donde vive Claro Esto le pasó Por lo menos Dos veces Al dieciocho por ciento De esa muestra De jóvenes Que fue Entre Doce Y dieciocho años Entonces ¿Qué es lo que Digamos Genera E impulsa Que esto Siga aumentando? Una Sencilla Y clara razón Que la gente Que nos está escuchando Va a comprender Primero que no A ver Hay un vacío legal No hay una No hay una sanción A esto Es muy difícil Encontrar A estos que realizan Este trolling Como vos estás explicando A ver ¿Cuál es la dificultad De no actuar Para sancionar Aquellos que se esconden En el anonimato Para hacer estas cosas? Bueno Definitivamente Hay un vacío legal Pero antes Hay otra cosa Andrea Y tiene que ver Con que usamos Nueve horas Cuarenta minutos El teléfono Por día Conectado a internet Hermoso Sí Estamos Más tiempo Mucho más tiempo Conectados Los menores Solo usaban Antes La consola De juegos Si es que la tenían O el telefonito Que les prestaba Antes Alguien Un hermano mayor Un pariente Ahora los chicos Están más conectados Que nunca Y el otro problema Como vos dijiste Trolling Es una de las Formas Existe Una cantidad Una lista Larga Que tiene que ver Con por ejemplo El cyber flashing O cyber flashing En inglés Si lo googlean Lo van a encontrar Cyber flashing Que es El acto Deliberado Intencional De enviarle A una persona Que conocemos O que no conocemos Imágenes pornográficas O de sexo explícito Sin su consentimiento En algunos países Hablando del vacío legal Esto ya es Considerado Un delito Es asimilable Históricamente A lo que Los códigos penales Se identificaba O se trataba Como exhibicionismo Para la gente Que no se escucha Típicamente Hace unos años Era la pena A la que se le daba A alguien Que se desnudaba Por ejemplo Dentro Delante de la puerta De un colegio Cuando los chicos Salían del colegio Hoy Muchas sociedades El hecho De que yo Te mande Mariana Una imagen Sin tu consentimiento De sexo explícito En algunos países Vos podés denunciarme Y hay penas De hasta cárcel En el caso De que esto Se compruebe Entonces Desde eso Hasta por ejemplo El Abskirting Son términos En inglés Porque precisamente Los que empiezan A tratarlo Para luego Generar Un amparo legal Y penas Son los países Del primer mundo Abskirting Es el hecho De Aunque suene Ridículo Pero es así Como lo voy a contar La técnica De sacar Con teléfonos Celulares Fotos por debajo De la falda De las damas Algo Que tiene que ver Con por ejemplo El boyerismo Que era una manera De acoso Histórica Antigua Que hoy Se reconvirtió A una técnica Nueva Que es esta Entonces Abskirting Cyberflashing Trolling Porno Venganza Sex Tor Hay una lista Que continúa Largamente Y que Los pilares De la Prosecución De este Tipo de Delito Acoso Tiene que ver Con En primer lugar La falta De educación En segundo lugar La falta De compromiso De las plataformas Tecnológicas Hablando De las plataformas Tecnológicas Como dije antes Instagram Facebook Whatsapp Entendiéndola Como una Plataforma Tecnológica Del estilo Redes Definitivamente El punto siguiente Es El vacío Legal Y la necesidad De explicarle Sobre todo A los jóvenes Yo Esta es una opinión Personal Tenemos que empezar A explicarle A los chicos Que hoy Por ejemplo Utilizan La práctica Del sexting Que es Sacarse Fotos Desnudos O Íntimas Y compartirlas Cuando están En una relación Incipiente Luego Esa relación Se quiebra Y las fotos Se viralizan Y ahí es cuando Viene el problema Claro Vos sabés que Siempre hablamos Con Marina De esta cuestión Porque a ver Vos mencionaste Un tema Muy importante ¿No? Como nosotros Nos exponemos A ver La cantidad De horas Promedio Es que estamos Desconectados Del mundo real Para estar todo el tiempo ¿No? En este mundo En este mundo Virtual Pero por eso Hacen falta Campañas Quizás en los colegios Que haya Talleres Para empezar A entender ¿No? La peligrosidad A las que estamos Expuestos Más teniendo en cuenta Que cuando hablamos De chicos Todos queríamos Cuando éramos más chicos Estar en la Cuando estábamos En la preadolescencia O en la adolescencia Todos queríamos mostrar Que éramos más grandes Nos importa mucho La mirada del otro Donde ahí estás ¿Viste? Tratando De gestionar Tu propia Individualidad Pero siempre en grupo Y querés pertenecer Digo, es muy complejo ¿No? Que esto Todo esto Que estoy describiendo No sea utilizado En favor de todo esto Que estás describiendo vos ¿No? Mira, en algunos países Andrea Ya está instalada La necesidad De una educación Básica En términos Tecnológicos Y de Autoprotección En otros casos Nosotros Como organización Intentamos colaborar Como por ejemplo Y agradezco Este espacio Para concientizar A los papás A los mayores Y para los chicos También Apelamos a la responsabilidad Individual Por varios motivos Estamos hablando Hasta acá Andrea Y Marina De Las plataformas Que los mayores Identificamos Y que decimos Están sobre la superficie Los menores Están utilizando Una serie De nuevas plataformas Como Discord O Twitch Que son Generalmente desconocidas Por papás Y las personas Que tienen a cargo A los chicos En esas plataformas Hubo una A ver Otra A ver si escucharon Hablar de Omegle 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 Se escribe La verdad que por eso Están mencionando Cosas que uno siente Que bueno Vas comprendiendo Y no Y ya los pibes Te van ganando O sea Por eso digo ¿Cómo haces Para estar un paso adelante? Y también Como adulto No estar cometiendo Lo mismo Que le estás pidiendo Al pibe que no haga ¿No? Estar No sé En una mesa Con un celular Digo Estamos La verdad que Es todo un tema Empezar a desconectarse Realmente Y tener Esa O trabajar sobre La salud Tecnológica Que la verdad Que hoy nos Contamina A todos ¿No? Así como lo dijiste Contamina Muchas de estas Plataformas Mal le pese A los que las diseñaron Y ganan mucho dinero Con esto Que no está mal Lo que está mal Es no cuidar La salud De la gente De la población De los chicos Especialmente Utilizan técnicas Que ya están probadas Por ejemplo En la industria Lúdica ¿Eh? Cuando interactuamos Con Tik Tok Y para darles Un número Por minuto En este minuto Que estamos hablando Doscientos millones De videos Son vistas Por personas De los dos mil usuarios Que tiene Tik Tok En el planeta Para que se tomen Tomen una idea De la dimensión De la que estamos hablando Vos no importa Andrea Si estás en Buenos Aires Con Kuala Lumpur Podés ver El mismo video De Tik Tok En un minuto Doscientos millones De videos Es mucho Para controlar Entonces Cuando viene un papá Necesito que me ayuden Porque no encuentro Que me ayuden Porque mi nene De once años Recibe En el feed En el feed Es en Tik Tok El La lista de videos Que Tik Tok Te sugiere Que prepara Para vos ¿Eh? De cada tres o cuatro videos Que Veo que mi hijo Recibe En su cuenta De Tik Tok Recibe Alguno Que entre otras cosas Le sugiere Con un Banner Un cartel Sobre impreso Anda a Google Y busca Osos maduros Osos maduros Es la comunidad De Personas Gay Peludos Y grandotes ¿Eh? Y como esto Hay varios ejemplos Claro que por eso Que bueno Tienen Su comunidad ¿No? Exclusiva De gente ¿No? Que tiene Y se pone Ese nombre Pero sí Que tiene que Tiene que ver Con algo sexual Que no es lo que Buscan los pibes Sea eso Sea otra cosa ¿No? Con otro nombre Claro Pero remite Remite a la acción De ir a buscar Información Que por ejemplo Para un nene De nueve Diez Once años Imágenes De sexo explícito Pudieran estar Desapegadas De lo que el papá Y la mamá Quiere para ese nene Dentro de un esquema De libertad Entonces El problema Escala Cuando En una situación Bastante parecida Otro nene En condiciones similares Recibe Cada cuatro Tres Cinco videos Alguna sugerencia Que tiene que ver Con autoclagelarse Cortarse Por ejemplo En uno de los videos Le explican Cómo desarmar Un sacapunta escolar Y con la hojita Del sacapunta Cortarse En un challenge En un desafío Antebrazos Muslos Y las muñecas Hace unos años atrás Estaba la ballena azul Que era algo así similar Era un juego Que se viralizaba A través de las redes sociales Que eran desafíos Que el último Iban cada vez Como Empeorando Subiendo Y el último Era arrojarse Desde un edificio Y hubo muchas víctimas No sucedió Y había uno peor Marina Que voy a dar la barca Simplemente Para tratar Que la gente Que nos escucha Lo incorpore El desafío Benadryl Que es un medicamento Que está presente En la mayoría De los hogares Donde hay nenes Niños menores Que era Tomar Benadryl Hasta casi perder La conciencia El desafío ¿Qué quiero decir? Hay una lista larga De desafíos De esta naturaleza Que Dentro del marco De la libertad individual Lo que queremos es Tratar de llevar Información De que esto Sucede En las redes sociales Sin control Y que cada vez más Tenemos que apelar A la responsabilidad individual Para por lo menos Tomar conocimiento De que esto ocurre Entonces cuando un nene Viene y dice Me corté Los antebrazos Con una hojita De un sacapunta ¿Y de dónde lo sacaste? Corazón De TikTok Entonces ¿Cuál es la explicación? Pero a ver Gabriel Es muy difícil entender ¿No? Que estas cosas Estén circulando Cuando a veces A alguien le censuran La cuenta Porque no sé Muestra una teta Porque está dando De mamar O un bebé ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que no tiene sanción? Bueno Vos ya lo rozaste Andrea El tema Es así TikTok Como caso Es una compañía china Tiene dos mil millones De usuarios Convergentes Por mes Hay dos mil Dos mil personas En el mundo Dos mil millones De personas en el mundo Que se conectan diariamente Y tiene una red De veedores Y monitores De contenido En diez países diferentes ¿Cuál es el promedio Que TikTok Tiene Para determinar Que alguna de estas cuentas Es De un abusador De menores De alguien que hace grooming O de simplemente De un idiota Que se dedica a generar esto Para molestar A otras personas Especialmente chicos Entre dos y tres semanas ¿Por qué? Porque El concepto Que hay que incorporar Para entender Por qué las leyes No están Y donde están Es difícil de aplicar Tiene que ver Tiene que ver con que Hay un nuevo Precepto Que las compañías De tecnología Están utilizando Que es la Transnacionalidad Para que Alguien diga Esta cuenta Hay que darla de baja Alguno de estos Veedores En los diez países Que mencioné Tiene que definitivamente Dependiendo de la Gravedad del asunto Pedir permiso A China Entonces Los volúmenes De los que estamos Hablando Son tan grandes Que cada vez Es más difícil Conseguir Coherencia A la hora De que A una nena En Instagram Y yo doy los dos ejemplos El de TikTok Con China Y el de Instagram En Palo Alto California La cuna Del desarrollo Y la innovación Tecnológica De Occidente En donde una nena De dieciséis años Que cuando la ves En Instagram Parece una Supermodelo De Baywatch Y es una nena De dieciséis años A la que le Clonaron la cuenta De Instagram Y se la vincularon A un OnlyFans Y que En el mismo proceso Un tipo Contactándola Por Whatsapp Porque la nena Indica su teléfono Para contacto En la cuenta De Instagram Periódicamente Le envía Fotos de sus Partes íntimas No hay manera De pararlo Es decir La mesa de ayuda De Instagram La ventanilla De reclamos Recibe Miles Es inmanejable Esto es lo que quiero decir A mí me ha pasado De denunciar Alguna cuenta En Instagram O algún Posteo Y te llega Después de unas horas Un mensaje Diciendo que Debido a la pandemia No hay suficiente Cantidad de personas Mirando eso Entonces Como que Lo dejan pasar Eso me ha pasado Varias veces Y yo digo ¿Cómo puede ser? Me pasó De denunciar Un video En el que Mataban a un animal Y mostraban Cómo lo mataban A ese animal Y no tuvo O sea Ni siquiera Bajaron el posteo Sigue estando La discusión Marina Con eso Tiene que ver Con la Incertidumbre Que las compañías Tienen Respecto De la Verosimilitud De tu denuncia Porque yo Yo te tengo Bronca Me peleé Con vos Porque sos Mi jefa En el trabajo Y te denuncio Tus cuentas De redes sociales Es imposible Determinar Entonces Es lo mismo Que pasa En la industria De banca Cuando vos Denuncias Un hackeo A tu home banking Los bancos Per se Lo primero Que hacen Es Ser un criterio Que lo primero Que asumen Es comprobar Que efectivamente No es un autorrobo Y luego Pasan a la investigación ¿Por qué? Porque ha habido Un montón De casos Que dicen Me hackearon Me robaron La contraseña Entraron a mi cuenta Me la vaciaron Me aplicaron Un préstamo Preacordado Lo que necesita Hacer el banco Precisamente Por todo esto Que estamos hablando Es determinar Que efectivamente Fue un delito Y que vos No simulaste Un autorrobo ¿Por qué? Esto es lo que Hay que entender Vuelvo a las 355 técnicas Que nosotros Identificamos Y calificamos ¿Saben cuántas Amenazas? Amenaza Es Un programa Una aplicación Maliciosa Se llama O una acción De una banda Delincuentes O de un lobo Solitario Se calculan Que hay Por día Que no necesariamente Se convierte En un delito Es una amenaza Que en muchos casos Separa Y se inhibe 450.000 Por día A nivel global Entendamos esto A partir del momento Que estamos Conectados A internet Estamos Expuestos Al planeta En este momento Mientras nosotros Estamos hablando Conversando Sobre todo esto Hay 5.000 millones De personas Conectadas a internet Al mismo tiempo Todas esas amenazas Son susceptibles De ser Evaluadas Para atacarnos Por eso Las plataformas No pueden Separar Si efectivamente Sos víctima De un delito O si es Una Autodenuncia En consecuencia Esto tiene Además Un sesgo Que es dramático De aquí en adelante Dramático Sin exagerar Demasiado Pero cuando hablamos De chicos De abuso De violencia De género Porque el dinero Va y viene Y lo podemos Recuperar Nosotros decimos Que son Delitos De vergüenza Cuando a una criatura Lo copta Un groomer Grumer es El que se hace Pasar por un niño Por un menor Jugándole Y regalándole Trucos Para la play Y cosas por el estilo Lo copta Y lo convence De que Cuando se va a dormir Con el iPad Mientras los papás También están durmiendo Se grave Mientras está desnudo Se saque el pijama Y haga algo Con el hermano Y esto Luego se trafica En sitios De Precisamente Comercialización De contenido erótico De menor Cuando eso ocurre Todo lo demás No importa Claro Entonces Es importante Entender Que Hay más teléfonos Conectados a internet Que habitantes Y que a diferencia De lo que pasaba No hace 200 años 10 años Todo el mundo Tiene una cámara De video O de fotos Y eso es utilizado Por muchos delincuentes Para coptar Menores Que en el peor De los casos Esperan Que están siendo Filmados Y forman parte De una actividad De divulgación De difusión Y comercialización De contenido erótico De abuso De menor Esto es lo que Hay que entender La exposición A la que nos vamos A encontrar De aquí en adelante Habla De chicos Que hoy son mayores De edad Pero que se encuentran En sitios Pornográficos En la columna De Por ejemplo Lo que dije antes Boyerismo Que es Sacarle una foto A una criatura Durmiendo Y venderla O peor Pagar por acceder A ese contenido Chiquitos Que fueron De esa manera Cooptados Cuando tenían 12, 13, 14 años Y hoy tienen 18 Y no saben Cómo hacer Para que la plataforma Remueva el contenido Mensaje Para redondear Final Seamos conscientes Todos Que aquello Que vayamos A subir A las redes sociales O que mandemos Por whatsapp Será ineternum Es el caso De que Nos arrepintamos O Nos pensemos O creamos Que nos puede generar Algún tipo de daño Por lo cual Tanto a los menores Como a los mayores Piensen Que cada vez Que hacen Like Click Pueden estar Exponiéndose A un daño Que hoy No lo representa Pero el día de mañana Sí Nunca más va a desaparecer Si eso les genera Molestia Malestar Y mi recomendación Final Andrea Y Marina Traten de salir A dar la vuelta Al perro Pasen al Bobby Tomen aire Larguen El teléfono Los dispositivos Que cada vez Tenemos más Tableta Computadora Smart TV Conectado a internet Uno o dos teléfonos La vida está pasando Por otros lados Se los digo Hace 30 años Que vivo Conectado a la tecnología Nos está Cooptando Y pasando por arriba A punto tal Que hay un concepto Nuevo Que estamos analizando Que se llama Amnesia digital Te pregunto Marina ¿Te acordás ¿Te acordás El teléfono De tu mamá De la casa Cuando vivías con ella Cuando eras chiquita? De memoria Lo sé Pero lo sé Porque sigue siendo El mismo Sí, sí Pero yo recuerdo Sí, los teléfonos Que hemos tenido en casa Sí, los recuerdo todos Ahora Preguntame un teléfono ¿Un celular ¿Un celular ahora? Ahora no Eso no lo sé El de Christian Tu productor Cantame No te lo vas a acordar No, no Eso es la amnesia digital Y la dependencia Que tenemos O sea La dependencia Que tenemos Con todos estos aparatos No es casual Que hoy También hay ciertas tendencias De algunos grupos En donde la tecnología La tienen como guía Y como un montón De otras cuestiones Que hoy por ejemplo Uno cuando dice Que no tenés batería En el celular Decís Me quedé sin batería Como si fuese uno ¿No? Digo hasta el lenguaje No cambió Esa mirada Es algo que hay que ejercitar Tenemos un estudio Que dice En investigación Precisamente Invertimos Investigamos mucho Para entender Los porqué de esto ¿No? En una muestra De casi 3.000 personas Identificamos Que el 25% De las personas Lo primero que hace A la mañana Cuando se levanta Antes de lavarse los dientes Y hacer pi Y lo último que hace Antes de darle un beso A su pareja Al Bobby A los hijos A quien sea Es mirar en este orden Si tengo batería Si me entró algún Whatsapp Y si tengo notificaciones De Instagram Esto te explica De la misma manera Porque alrededor del Casi el 30% De la gente Dato actualizado Nos dijo Que cuando está En una iglesia En un templo En un rito religioso No puede evitar Mirar el teléfono Una vez Nos dijo Entre el 12 y el 14% De la gente Que consultamos Que mientras mantiene Una relación sexual Si le suena Una notificación De audio De alguna red social O de Whatsapp En algún momento Del acto No pueden evitar Mirar De qué se trata Entonces Esto es paradigmático Le preguntamos A ese mismo grupo De gente ¿Por qué razón Llegarían tarde Una entrevista radial Con Marina Y con Andrea? Si te olvidó Se olvidaron Los documentos Un remedio Que tienen que tomar Para la presión Plata La tarjeta de crédito No, no El 75% Es muy grave El celular Y en ese mismo grupo Tomamos Un análisis Muy, muy buen estudio Que hizo el organismo Que regula el tránsito En España Y simulamos lo siguiente Andrea Si yo Vos vas a manejar ¿Manejas Andrea? Si manejo Acá manejamos las dos Te tapo Te tapo los ojos de atrás Y vamos por una ruta En La Pampa Que son todas derechas A 100 kilómetros por hora Durante 300 metros Con los ojos tapados Es el equivalente A que cuando venís manejando A 100 kilómetros por hora Agarres tu teléfono Y mires un Whatsapp Si yo te tapo los ojos Durante 600, 700 metros Es el equivalente A mirarlo y contestarlo Entonces, explícame Si Freud Definió La pulsión de vida Y la pulsión de muerte ¿Por qué no definimos La pulsión tecnológica? ¿Qué cosa te obliga Mi querida Andrea A No mirar la ruta Agarrar el teléfono Y tener El impulso Incontrolable De mirar El Whatsapp A ver qué novedad Hay Como si fuera El aire que respirar Esto explica Por qué Muchos de los delitos Que estamos viendo En todos los formatos Que les conté Daño económico Reputacional Abuso De menores Afectación reputacional Violencia de género Acuérdense Las mujeres El 27% Mayor probabilidad Se cursan En un 75% 80% A través del teléfono Celular Estamos dividiendo La atención Y lo tenemos Todo el tiempo Con nosotros Entonces No podemos soltar Y esto es Autoexplicativo Por la Panamericana Por cualquier ruta Argentina O avenida importante Y van a ver Que va todo el mundo Mirando el teléfono Sí, Gabriel La verdad que Bueno, nos dejaste así Viste Bueno, como la de GPS Recalculando Porque A ver Son un montón de preguntas Que está buenísimo Que nos hagamos Para empezar esto A ver si podemos Empezar a desconectar Y hacernos estas preguntas ¿Qué pasa si No miramos el celular Tanto tiempo? ¿Qué pasa si O por qué hacemos esto? Bueno La verdad que Es un placer Siempre hablar con vos Porque sos muy claro, Gabriel Cuando andes Por aquí Por la universidad Date una vuelta Y venite para acá Si charlamos Largo y tendido Porque hay mucho Para ver Y son muchas Las cuestiones Que nosotros mismos Estamos haciendo Nos estamos exponiendo Y que también Con el Viste Esto es como El psicópata Y el psicopateado Si sacás El psicopateado No hay psicópata Bueno Acá también Nosotros como empezamos A corrernos De algunos lugares Para dejar de estar Tan expuestos Y Lo más importante ¿No? Perdiéndonos Lo importante Que como dijiste Vos se está pasando Por otro lado ¿Viste? Como decía Leno La vida es eso Que pasa Mientras estás Haciendo otra cosa Bueno Estamos todo el tiempo Haciendo otra cosa Tal cual Y parafraseándote La universidad Es una experiencia Que tiene que ayudar A hacer esto Tengo muchos años De profe En distintas facultades Y como profesional De tecnología Me di cuenta Que este asunto Andrea No es un tema Tecnológico La tecnología Hace lo que las personas Deciden Que haga Vos enchufás Se prende una luz verde Y arranca Cada vez más Quiero apelar A la responsabilidad Individual Porque esto Lamentablemente Nuestro pronóstico Y no es por ser negativo Es una realidad Esto va a empeorar El escenario Hacia el que vamos Es que va a haber Terminator Se quedó corto ¿No? Terminator Se quedó corto Skynet Acuérdense Miren la película La que no la vieron Pero acuérdense Arranquemos con un ayuno digital Eso les va a venir bien Gabriel Como siempre un placer ¿Dónde podemos encontrar Más información De todo esto Que nos contás? Cómo me gusta Que me preguntes esto Andrea No tengo redes sociales Mira vos Porque está bien Personales Como en el dilema De las redes Que es genial Cuando ves Los créditos al final Donde muchos de los hijos Que han estado En las grandes compañías Obviamente no tienen ¿No? O no le dan el celular A sus hijos Porque saben todo lo que pasa Está muy bien Es como el que Trabaja en la fábrica De chocolate No come chocolate Es así Así que Pero bueno Nuestra firma Nuestra Empresa Con total modestia Yo me formé En una corporación Y fundé una empresa Hace 10 años Y tenemos varios Colaboradores De la universidad De la matanza Tenemos gente De todas las universidades Con total modestia Pero con mucho orgullo Damos trabajo Tenemos decenas De familias Que viven De nuestra empresa Nuestra marca Es VTR Consulting Con gusto Lo que necesitan Contenido Para la facultad Algún tipo de ayuda O simplemente Una consulta VTR Consulting Nos pueden ubicar En Niquedin Y en Twitter Con gusto Podemos dar una mano Siempre Muchísimas gracias Gabriel Te mandamos un abrazo Y como siempre Un placer Lo mismo para mí Que termine bien Andrea Marina Gracias Gracias Gabriel Zurdo Experto en ciberseguridad Y CEO de VTR y Consulting Desde la Universidad Nacional De la Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca